El Carnavalito de Verano El Carnavalito de Verano Baila que ya está sonando El Carnavalito de Verano Bajo el sol yo quiero verte bailar Mover tu cuerpo sensual sobre el calor de la arena Y sentir este verano en la piel brindar una y otra vez hasta encender las estrellas Carnavalito de Verano Y levanta la mano Y levanta la mano Carnavalito de Verano Y levanta la mano Y levanta la mano Y baila en este verano Mi Carnavalito de Verano Mi Carnavalito de Verano Y levanta la mano 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 Carnavalito Mi Carnavalito de Verano Mi Carnavalito de Verano Mi Carnavalito de Verano Y levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Mi manito de verano, levanta la mano